El nuevo titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Antonio Cruz Esmada, asume el cargo en medio de irregularidades detectadas por la Federación en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud Seguro Popular, cargo que asumía desde el año 2013. A principios del año 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó un subregistro por más de 7 millones de pesos, desvío de recursos y obras inexistentes sobre los recursos ejercidos en el año 2014. Del 2010 al 2012, fue titular de Servicios Médicos Municipales en Guadalajara durante la gestión del exalcalde Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. En este tiempo, personal de salud de la Cruz Verde de Guadalajara, las casas de salud y las unidades periféricas de urgencias denunciaban la falta de insumos médicos y amiguismo institucional. Antonio Cruz Esmada se le conoce como amigo íntimo del gobernador del estado. En un principio de la actual administración, buscaba ser titular de la Secretaría de Salud, pero por cuestiones políticas llega al cargo Jaime Agustín González Álvarez. Con el Hospital Civil de Guadalajara, Cruz Esmada ha tenido diferencias por la deuda que el gobierno de Jalisco mantiene con los hospitales escuela de la Universidad de Guadalajara. El doctor Antonio Cruz Esmada tiene la licenciatura como médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene la especialización en ginecología y obstetricia en la Universidad de Guadalajara. Mientras que el médico Celso de Lange Montiel Hernández, quien asumirá la titularidad del Seguro Popular, también es considerado como amigo y médico particular del mandatario Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Luego de que Sandoval Díaz sufriera un accidente de motocicleta y presentara fractura en una pierna y esguince en las cervicales, el doctor Celso de Lange Montiel lo intervino quirúrgicamente. Al principio de la administración estatal, fue director general de regulación sanitaria de la Secretaría de Salud. Posteriormente, asumió la titularidad de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Copris Jal. Montiel Hernández es licenciado como médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.